¿Qué pasa, Masters? Aquí está vuestro Máster, vuestro Juan, Máster, pues un nuevo vídeo para el canal. Me temo si los veteranos del canal lo sabrán, los 78 veteranos, o creo que eran menos que para entonces. El año pasado me tomé julio y agosto en muchas vacaciones. A ver, estuve muy inactivo en redes y tal, en general, pero llegué a subir algún vídeo. Ya os digo exactamente cuánto subí. Pues exactamente subí, después de este, subí el inforrandom de julio, que este en mi propio vídeo no me sirve de nada, lo puedo eliminar. El trailer, la película que se trae básicamente, no, el trailer es demasiado joven, ha regresado. Subí el inforrandom de julio, el de la película, adiós luna, aunque antes, previamente había subido un vídeo con los perros, pero como había salido luna, creo que habían dos vídeos, tuve que eliminar dos vídeos, que solo vieron los veteranos del canal. Subí un gameplay de antiguo Egipto, de la zona infinita, de la zona infinita, de la zona infinita, y el trailer. Y este vídeo a la vez, también me ganó el secundario. Pues esto, bueno, pues eso básicamente lleva el vídeo, así que, ¿creeis que en dos meses eso suba cinco? Pues no creo, a lo mejor suba más vídeos. Es que antes, no sé, o sea, antes tenía pocos recursos y me daba pérdida total. Pero hago por vosotros, porque en verdad por mí subía poco, a ver, a lo mejor, con mi velocidad de subir y tal, que ya lo habíamos visto en estos días. Puede que suba aún más vídeos que el vierano pasado, así que, pues tendréis contenido para el rato. Pero, no pasa nada. Y el vídeo que estáis viendo el viernes, lo grabé el miércoles, porque mi ordenador está, o sea, mi ordenador está sufriendo unos problemas graves. Creo que tiene un vídeo, porque son cosas muy raras, como que se te bloquee. Son cosas que, bueno, a lo mejor no lo digo, porque tienen tela. Bueno, tela en un sentido, ¿vale? Entonces, por lo cual, lo he llevado el miércoles y si es todavía en un día o dos, lo tendré. Por lo cual, aún estaré activo. A lo mejor suba otra cosilla. Pero si no, si tarda mucho, me temo que ya no subiré nada. Y tengo un campamento, o sea, un viaje también se puede llamar. Los veteranos también lo saben, que el año pasado también me fui. También me fui. Y dije, no, maldita, me voy de viaje. Este verano se repite la misma historia. Me voy ocho días. Ocho días que literalmente voy a estar totalmente inactivo. Totalmente inactivo tanto en YouTube como en todas mis redes. Totalmente. O sea, me voy a estar desaparecido esos ocho días. Luego volveré en esos dos meses y voy a estar parcialmente. O sea, que no voy a estar descansando tranquilamente en el campo donde sea. Y algún día, día random, me conecté a las redes, haré algún vídeo. Y cuando pase agosto, septiembre, volveré a la normalidad. Así que no os preocupéis. Y el título que os lo dice, muchas gracias. Porque muchas gracias os llevo a estos 217. Visto el miércoles, no sé, después casi he bajado o subido. Muchas gracias por todo. Y espero que pronto nos volvamos a ver. Bueno, nos volveremos a ver seguro. Pero dan un tiempo para descansar. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la siguiente. Chao.